Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Hoy es el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Unidad para las Víctimas realizarán el foro Violencia Sexual y Conflicto. Diez familias de las cuales hoy piden la ayuda de todos los vallenatos, necesitan la solidaridad de todos, solamente quedaron con lo que tenían puesto. La primera en la casa que se quemó fueron las tuyas y yo quedé así seco y decidí venirme y cuando encontré los carros de los bomberos y la gente y todo, No nos quedó nada, solo lo que tenemos puesto, pero bueno, dándole gracias a Dios que estamos con vida y salud, que es lo que más nos interesa. Y pues pedirle al alcalde que por favor se presente por acá, que nos dé la mano, porque realmente lo necesitamos. Esto es el asentamiento La Fe, esto queda por la urbanización Tobias Daza detrás de Villa Taxi. Con 2.300 millones de pesos el gobierno de Melo Castro construirá el centro Sacúdete en el parque del barrio Francisco de Paula Santander, en la comuna 4 de Valledupar. Son aproximadamente 2.000 millones de pesos que tendrán unas canchas multifuncionales, que tendrán un espacio de esparcimiento y por supuesto que la comunidad sea la que se beneficie. Familiares y allegados de presos de cárceles de Valledupar realizarán un velatón y plantón en apoyo al paro nacional. Tratar de apersonarse más de los problemas carcelarios porque es que vemos mucho la indiferencia y la injusticia, que por eso nosotros como familiares y amigos nos hemos unido también a apoyar al paro nacional. En este centro comercial ubicado en el barrio Los Mayales de Valledupar se presentó una emergencia la noche de ayer debido a que uno de los reguladores de energías ubicado en el sótano de las instalaciones presentó una falla, lo que ocasionó una conflagración. En la etapa 1, específicamente en el sótano, en la subestación de energía eléctrica, en el tablero general, en la parte de baja tensión. A las calles del municipio de Aguachica salieron los habitantes con el fin de pedir por la pronta liberación de Sebastián Londoño, el joven que fue secuestrado en días pasados mientras se encontraba en un restaurante. Que Sebastián es una persona muy humilde, ahí en el video se ve con la humildad con que el hombre se para y se lo llevan. Este jueves se estará realizando la grabación en vivo de Parrandas y Casetas con la espectacular cantautora Margarita Doria en una entrevista exclusiva con Arturo Romero, donde nos contará sobre su vida musical que será transmitido por el canal CNC Noticias. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. La noche de ayer, 10 viviendas fueron resumidas por el fuego en el asentamiento La Fe, una invasión que quedó ubicada frente a la urbanización Tobías Daza. Diez familias de las cuales hoy piden la ayuda de todos los vallenatos, necesitan la solidaridad de todos. Solamente quedaron con lo que tenían puesto. Afortunadamente sus vidas no fueron tocadas. Ellos afortunadamente pudieron salir, sacar a sus hijos, pero perdieron todo, quedaron sin nada. Solamente con lo que tienen puesto. Estamos con una de las personas afectadas. Buenos días, su nombre. Buenos días, mi nombre es Edilma Delgado. Estamos aquí ahorita reunidos todas las personas que habitamos aquí en el asentamiento La Fe, pidiéndole al gobierno municipal, a las autoridades competentes y a las personas de buen corazón que por favor nos colaboren, ya que fuimos víctimas, bueno, de las cosas materiales, pero siempre nos hacen falta. Entonces las personas que estén interesadas en ayudarnos, por favor, acercarse aquí. No nos quedó nada, solo lo que tenemos puesto, pero bueno, dándole gracias a Dios que estamos con vida y salud, que es lo que más nos interesa. Bueno, estamos aquí esperando la colaboración de cada una de las personas que nos puedan ayudar. ¿Cómo fueron esos momentos de angustia cuando vieron que sus casitas se estaban quemando? Bueno, eso es horrible. Esto es para nosotros y para las personas que los hayan vivido. De verdad que es desesperante. En el momento lo que le interesa es sacar a cada uno de sus hijos, a las personas, bueno, no importando que se quemen las cosas que están ahí, pero de verdad es muy desesperante y bueno, solo Dios que nos dé la fortaleza y ahí podemos conseguir poco a poco las cosas que perdimos, pues, todo, pues, todo. A las 5 y 55 horas de la tarde del día de ayer se presentó una emergencia en la invasión denominada Asentamiento La Fe, ubicado en la Comuna 4 de la ciudad de Valledupar. Inmediato los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar de la compañía C se desplegaron en la atención al incidente. Una vez llegaron al sitio, notaron que, pues, la conflagración podría tener proporciones mayúsculas. Inicialmente se trasladaron dos máquinas extintoras, la máquina 14 y la máquina 15. Sin embargo, por la magnitud de la conflagración y debido a la carga combustible que revisten este tipo de viviendas, debimos tener apoyo de la máquina número 4. De inmediato se realizó todo el operativo en cuanto al despliegue de seguridad y el sistema comando de incidentes y se desarrollaron métodos de extinción mediante líneas de 100 pies de manguera ubicada para atacar uno, controlando el avance del fuego y otro por el otro frente para evitar su propagación. En ese sentido, estuvimos aproximadamente por casi tres horas atacando el control inicial para la sofocación y control de las llamas, pero posteriormente viene una labor muy rigurosa, que es la labor de liquidación, es decir, de extinción total de cualquier material que esté ardiendo. Empleamos aproximadamente 16 unidades de bomberos, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bayou Park, las tres máquinas extintoras, máquinas contra incendios, dos máquinas de despliegue rápido con bomba de alta presión y 16 unidades de bomberos, aproximadamente 5.000 galones de agua. Mi nombre es Adalgisa Salinas, pues aquí estamos pidiéndole la colaboración de todos aquellos de buen corazón que por favor nos ayuden porque realmente necesitamos su ayuda, quedamos sin nada, no nos quedó nada, absolutamente nada, y pues pedirle al alcalde que por favor se presente por acá, que nos dé la mano porque realmente lo necesitamos. Como vemos muchos niños que quedaron sin nada, gente de la tercera edad, pues aquí estamos pidiéndole la colaboración a todos ustedes que puedan ayudarnos, muchas gracias. ¿Cuántos niños aproximadamente hay aquí en las familias que fueron afectadas? Pues niños no sé decirte cuántos niños sean, en mi caso son dos niñas, 11 y 9 años, ya las danificadas mías de mi casa, yo vivo con la mujer, en el momento yo notaba del incendio y a ella le tocó socorrelas a ella y no pudo sacar nada, sino nada más salió ella y las niñas, solo lo único que pudieron sacar, nada más eso, y pues por acá hay otra muchacha que tiene dos, por allá, son varios niños, hay embarazada que perdió todo, tiene dos niños y está embarazada, y o sea, hay varios niños, sí, como unos 20 niños, por ahí más de 20 niños, ya la familia, entre las 10, 11 familias que hay, cada quien tiene su niño pequeño, de a uno, de a dos. Y adultos mayores también me dicen que hay... Sí, adultos mayores también hubieron danificado a la señora allá, que es la vecina mía, que es adulta mayor, se le quemó todo, y ella salió danificada por todo, ya, eso es. En esos momentos, usted dice que no estaba con su familia, ¿cierto? Nada, no estaba. ¿Cómo fueron esos momentos de angustia cuando usted supo que estaba sucediendo esto acá y usted estaba por ahí? A mí me llamaron, yo recibí una llamada y a mí me llamaron, que preguntarme por lo mismo, que si para acá había un incendio que se me había quemado la casa, y yo dije, o sea, yo me hice loco y dije, no, cuando yo llegue allá todo va a estar bien, porque eso es una mentira. Y cuando venía bajando otra vez, me paró un señor y me dijo, la primera de la casa que se quemó fueron las tuyas. Y yo quedé así, seco, y decidí venirme, y cuando encontré los carros de los bomberos y la gente y todo, no sabía qué hacer, no sabía. ¿Usted se imaginaba lo peor? No, lo peor. Buscando la mamá de la muchacha mía, buscándola y no la encontré, y me dieron que estaba por allá por donde una vecina. Allá la encontré dando gritos. A las hijas mías, apenas que me vieron, me abrazaron todo. Y sin saber nada qué hacer, porque se nos perdió todo. Ropa, cama, todo, seres, todo. Quedamos en la vil calle, como dice uno. Es triste porque amanecer y ver todas estas personas damnificadas. Es triste porque son nuestros vecinos, son nuestros hermanos, son nuestros compañeros. Estamos aquí en la lucha, estamos en alto riesgo. Miren cómo están esas líneas ahí de alto riesgo. Eso son más de 5.000 voltios. Estamos aquí, esa candela llegaba hasta arriba. Yo estaba pensando lo peor, pero el señor, gracias a Dios, nos guardó de algo peor. Porque si hubiera ese incendio llegado a esas líneas, toda esta invasión hubiera perecido. Por favor, le pedimos al alcalde, al gobernador, al que esté, por favor. Estamos aquí, no porque queremos estar aquí debajo de estas líneas. Estamos aquí por la necesidad, porque si tuviéramos a dónde meternos, no estuviéramos aquí en la intemperie, en esta línea con ruido, con trueno, con de todo. Claro que sí, quiero que se reúnan por acá nuevamente, porque vamos a solicitar la ayuda y la solidaridad de todo el pueblo vayanato. Vengan por acá. Fueron 10 viviendas, pero en estas viviendas, en unas casas vivían hasta dos familias. Entonces fueron más las familias afectadas. Esto es el asentamiento La Fe. Esto queda por la urbanización Tobias Daza, detrás de Villa Taxi. Aquí vamos a dejar un teléfono para que ustedes se comuniquen con alguno de ellos y puedan solidarizarse, puedan traer sus ayudas acá porque lo necesitan. Está serenando en estos momentos y ellos no tienen dónde resguardarse. Los vecinos son los que los están ayudando y les están dando, de un lado los están auxiliando. Pero en estos momentos ellos necesitan sábanas, necesitan ropa, necesitan comida, necesitan utensilios de cocina, utensilios de aseo. En fin, quedaron sin nada. Nueva clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera diez, número trece C-109, Valle Dupar, Cesar. Tres dieciséis, ocho cero ocho setenta dieciséis. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a LICA, calle veintidós, número catorce once, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. En Compasizar IPS, somos más que un equipo técnico de expertos. Representamos la confianza, oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud. Queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes. Por eso, te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos. Visítanos y haz parte de esta gran familia. Compasizar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Juntos, estamos cumpliendo sueños. Vigilando su presa auxilio. En Dupar es vida, es progreso. En Dupar garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia. Por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gov.co. También puedes seguir cancelando a través de Supergiros, Efectiv y las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y cuida de ti, tu familia y tu empresa. Porque en Dupar es de todos. En Dupar. En este centro comercial ubicado en el barrio Los Mayales de Valledupar se presentó una emergencia la noche de ayer debido a que uno de los reguladores de energías ubicado en el sótano de las instalaciones presentó una falla, lo que ocasionó una conflagración. Transcurrida la noche nos alertan de una, aproximadamente a las once y media de la noche, nos alertan de una llamada de emergencia posible con acto en las instalaciones del centro comercial Los Mayales, en la etapa uno, específicamente en el sótano, en la subestación de energía eléctrica, en el tablero general, en la parte de baja tensión. Encontramos el tablero totalmente incinerado y luego de una labor en conjunto con la gerencia y el personal de seguridad del centro comercial pudimos acceder al sitio y pues teniendo en cuenta los controles de desenergización, es decir, de retiro de cualquier corriente eléctrica que pueda ser nociva o fatal para la intervención, pues pudimos controlar la emergencia inicialmente utilizando extintores de CO2, gas carbónico y posteriormente liquidando con agua a presión. Huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, interior Mercado Nuevo Valledupar. Avipulet de la Costa. Avipulet de la Costa. Avipulet de los privados de la libertad realizaran para unirse al paro nacional que desde el 28 de abril se desarrolla en todo el territorio nacional. Según lo informó Celinda Márquez, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Cárceles de Valledupar, este 25 de mayo, familiares y amigos de los reglusos harán un plantón y velatón a partir de las 5 y 30 de la tarde en la plazoleta de la Gobernación del Cesar en Valledupar en homenaje a las víctimas del paro nacional y a los que siguen resistiendo. Nosotros como Movimiento Nacional Carcelario y como Asociación de Familiares y Amigos de Presos de Cárceles Valledupar también nos unimos al paro nacional de ver la injusticia que se ha dado en este país, la indiferencia con los presos sabiendo que ellos son un pueblo tras las rejas. Bueno, nosotros tenemos un pliego de peticiones como la rebaja de pena del mínimo del 20%, tenemos eso. Tenemos también que el Gobierno Nacional decreta emergencias sociales, la regionalización de las cosas, tratar de apersonarse más de los problemas carcelarios porque es que vemos mucho la indiferencia y la injusticia, que por eso nosotros como familiares y amigos nos hemos unido también a apoyar al paro nacional. Nosotros, bueno, como tenemos tantos pliegos de peticiones y esto no ha sido ahora, no más que nosotros hemos estado metiendo miles de solicitudes y las cosas siempre han sido indiferentes. Nos hemos siempre acercado a los órganos de control y también han sido indiferentes. Ciertamente nos atienden, pero es que tampoco no hemos tenido ninguna solución de fondo. La mala alimentación, la atención en salud, la indiferencia de lo que se mueren en las puertas de los hospitales por las negligencias médicas que se han estado dando. Aquí van a estar presentes los familiares, amigos, los víctimas de la violencia, de desplazamiento forzado, los jóvenes que han estado en la drogadición, las madres cabezas de familia. Todo esto vamos a estar presente ahí en el plantón y el velatón que vamos a realizar en el día de hoy. Porque es que yo también he sido víctima del Estado colombiano de falsos positivos, los cuales me llevaron a un centro de reclusión. Entonces, junto con un hermano y otros amigos, fuimos torturados. Yo fui torturada durante 12 días por, de pronto, luchar por lo que hoy en día sigo haciendo. Defender los derechos humanos de las personas menos protegidas por este Estado colombiano. Fui sacada de mi casa desde Tomarrasón hasta el Cesar. Me metieron en la permanente y luego fui trasladada a la judicial. En la permanente fui torturada y en todo el camino desde que me sacaron de mi casa. Me ejecutaron secuestro extorsivo, homicidio agravado, hurto agravado, rebelión, extorsión. Ya precluyó. Hace muchos años ya precluyó. Vieron la inocencia de que yo era inocente de esto. Que yo solamente era una persona líder social que luchaba por el bien social de las comunidades. Porque es que yo no soy indiferente a los problemas de los demás. Porque me convierto en cómplice de ellos. Yo siempre sigo y seguiré luchando. Y seguiré apoyando el paro nacional. A pesar de que han muerto muchos jóvenes, esto me da como indignación e impotencia. Porque es que yo tengo mis hijos también. Los cuales en este país sé que no tienen ningún futuro ni ningún beneficio. Nueva clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos. Salas de cirugía. Salas de parto. Hospitalización. Consulta externa. Carrera 10, número 13 C109. Valle Dupar, Cesar. 316-808-7016. En atención a las actividades de control y contención del delito de homicidio, hurto y delitos conexos, unidades de la seccional de investigación criminal y reacción bancaria mediante aporte de fuentes humanas, logran la captura de dos sujetos, los cuales se movilizaban en un vehículo taxi, portando una arma de fuego ilegal. Este caso operativo se presenta en el barrio Los Mayales, gracias a la información de la ciudadanía, donde nos manifiestan que en un vehículo taxi se movilizan dos ciudadanos en actitud sospechosa. De inmediato procedimos a interceptarlos a la salida del centro comercial Mayales, y al realizarle un registro a los ciudadanos, quienes se identificaron con el nombre de Dayerman Rivera Guerra y Jair Alonso Cueto, encontrando un arma de fuego tipo revólver marca Arminius HW, calibre 38. Al preguntarle por la documentación que acredita su legal procedencia, manifestaron no tenerla. Estos sujetos pretendían hurtar mediante la modalidad de fleteo en el sector bancario Los Mayales. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como personas capturadas por el delito de fabricación, porte y tráfico de arma de fuego y o municiones. Estos fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno a quienes en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos les dictan medida jurídica de aseguramiento intramural. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín. Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. El alcalde, Mello Castro González, dio inicio a la construcción del centro Sacúdete al Parque en el barrio Francisco de Paula. Un proyecto que contará con una inversión de 2.300 millones de pesos por parte del Ministerio del Interior y la Administración Municipal. Vinculando al sector en la Comuna 4 y nosotros queremos hacer una importante inversión del parque Sacúdete donde queremos vincular a los niños, a los jóvenes, a los distintos líderes sociales que hace rato estaban pidiendo esta obra a grito en esta área de sesión y bueno, que se ha materializado gracias a la inversión de la Administración Municipal y por supuesto a la gestión que se viene realizando con el Ministerio del Interior. Son aproximadamente 2.000 millones de pesos que tendrán unas canchas multifuncionales, que tendrán un espacio de esparcimiento y por supuesto que la comunidad sea la que se beneficie. Hace algunos meses estuvimos aquí inaugurando el alumbrado público, aquí tenemos buenas vías de acceso, aquí tenemos un colegio importante en esta comuna y por supuesto necesitamos este importante parque que será lo que va a cerrar la brecha entre la parte social que tanto lo está pidiendo hoy la comunidad. ¿Cuánto es la inversión acá? Aproximadamente 2.000 millones de pesos de parte del Ministerio del Interior que ha liderado esta bandera de los parques Sacúdetes a nivel nacional, de parte de la Administración Municipal solamente estamos invirtiendo alrededor de 450 millones de pesos y bueno, aquí está esto que se haga de la mejor manera, transparente y por supuesto lo que necesitamos es la abeduría de toda la comunidad. Alcalde, en este momento hay mucha mano de obra cesante, la gente está pidiendo empleo. ¿Van a tener en cuenta ustedes a la gente de este sector para que trabaje y no que vengan de otros barrios, incluso de otros pueblos? Estas son las obras que van a reactivar la economía y a lo que le estamos apuntando. Que sea mano de obra de acá, de la Comuna 4, que también sea mano de obra local, que la gente pueda acceder a tener esta participación de estas importantes inversiones que van a seguir reflejando, por supuesto, la reactivación económica en la ciudad. Entonces, se quedan acá los recursos de manera local y por supuesto, esto será para nuestra gente. Con este centro en la Comuna 4 y los parques de los barrios Nando Marín y Nuevo Amanecer, ya son tres los escenarios de este tipo que se construyen en Valledupar, en el marco de la estrategia Sacúdete al Parque, producto de la gestión del alcalde Melo Castro. Para el proyecto, el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon, invirtió 1.840 millones de pesos, mientras que el municipio aportó 460 millones de pesos y el predio donde será construido este escenario, que beneficiará a miles de personas de los barrios, Francisco de Paula, Ciudadela 450 años, Villa Luz, Villa Dariana, La Victoria, Villa Miriam, María Camila Sur, entre otros. En un área de 3.000 metros cuadrados, esta obra que generará alrededor de 30 empleos directos, contará con una cancha multifuncional, cancha de tenis, salón comunal, juegos infantiles, gimnasio biosaludable, zonas verdes, auditorio múltiple, circuito de trote, cafetería y baños. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Avipulet de la Costa, empresa vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, interior Mercado Nuevo Valledupar. Avipulet de la Costa. Tortas Negle Dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín. Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oble venta. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques. Personal perteneciente al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, ubicados en el corregimiento del burro, mediante actividades de registro, control y solicitud de antecedentes a personas, lograron la captura de un sujeto. Esta labor por parte de la Policía Nacional se adelantó en la vía troncal del Caribe de esta localidad, donde mediante un registro a persona y solicitud de antecedentes, es identificado un sujeto como Brian Edilson Rodríguez, oriundo de Bogotá, Cundinamarca, de 42 años de edad, figurando en su contra una orden de captura por los delitos de tentativa de homicidio agravado, terrorismo, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas, concierto para delinquir, fabricación, posesión y tráfico ilegal de armas de fuego, municiones y explosivo, impedimento salida del país. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y notificado de la orden citada anteriormente. Posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la autoridad competente, donde deberá responder por los hechos señalados ante la autoridad que lo solicita. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques. La Contraloría Municipal de Valle del Par, por medio de la Oficina Asesora y en uso de sus facultades legales y reglamentarias contenidas, en la ley 1437 de 2011 y la resolución 0082 del 16 de 2014, procedió a emitir fallo dentro del proceso administrativo sancionatorio 001-2021 en contra de Roberto Carlos Daza Guerrero, secretario de Tránsito y Transporte del municipio de Valledupar. El fallo que se emitió a través de la resolución número 0036 del 21 de mayo de 2021, resolvió imponer sanción consistente en suspensión correspondiente a la separación del cargo temporal por el término de seis días. Los motivos que llevaron a la Contraloría Municipal fueron el incumplimiento por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar, al no suministrar la información requerida por parte de la Oficina de Control Fiscal desde el mes de abril de 2020, en lo concerniente a denuncia D-744 de 2020, relacionada por presuntas irregularidades presentadas en el municipio de Valledupar, en la adjudicación y ejecución de contratos en el periodo 2016-2020. El incumplimiento por parte de la Administración Municipal, al no suministrar la información requerida, retrasó el cumplimiento de las funciones asignadas a la Contraloría Municipal de Valledupar. Tal situación dejó en la evidente la omisión y falta de voluntad en brindar una respuesta pronta y oportuna a las solicitudes y requerimientos realizados por la Oficina de Control Fiscal, máxime cuando el Secretario de Tránsito y Transporte de Valledupar, mediante oficio de fecha 8 de marzo de 2021, solicita una prórroga de seis días, la cual le fue concedida. Fueron múltiples los requerimientos realizados al señor Secretario de Tránsito y Transporte, pero esta demora solo nos mostró una negativa y falta de voluntad, la cual afectó la función misional de este órgano de control, toda vez que entorpece, retrasa y desgaste el mismo, generando costos administrativos y restando al ente de control el poder de desarrollar su finalidad de manera eficaz y oportuna, expresó Mariflor Teherán Pueyo contra Lora Municipal de Valledupar. Casos de la Administración anterior Al respecto, el Secretario de Tránsito Municipal, Roberto Daza, indicó que la información requerida por el ente de control corresponde a algunas acciones de la Administración anterior, la cual no reposaba en los archivos de la dependencia municipal. Nos comprometimos a buscarla por todos los medios y en todas las dependencias, situación que se complicó a causa de la pandemia porque los funcionarios trabajaban por alternancia, lo que evidentemente se generó un retraso en la entrega. Sin embargo, la información requerida fue entregada de manera completa. Destacó que siempre ha sido respetuoso de los parámetros legales. La idea es colaborar al ente de control. La información solicitada corresponde a los contratos de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, a raíz de una denuncia que un ciudadano interpuso ante la Contraloría Municipal. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Gobierno Nacional decidió postergar el Día de las Madres para el último domingo del mes de mayo. Por tal razón, Avipoulet de la Costa obsequiará un hermoso detalle para conmemorar esta fecha especial. En Avipoulet de la Costa encontrarás productos de excelente calidad como huevos, queso, leche, pollo, pescados y variedad de mariscos y pescados. Para el día 29 de mayo, donde estaremos sorteando este arreglo, los únicos pasos a seguir son, primero, seguirnos en nuestras páginas de Instagram, de Facebook. En Instagram aparecemos como Avipoulet de la Costa, al igual en Facebook, también somos Avipoulet de la Costa. El primer paso para seguirnos, como les había dicho anteriormente, era seguirnos en las páginas de Instagram y Facebook. El segundo paso es, entre más personas etiquetes en la publicación como tal, más opciones tendrás de ganar. El tercer paso es inscribirnos a nuestro número que aparece en pantalla, para poder participar de este juego y que queden actualmente registrados como tal en el sorteo. El sorteo se realiza el día 29 de mayo a las 10 de la mañana y se estará entregando el premio el 30 de mayo. En este momento les ampliamos una invitación para que participen de este gran adorno, de este gran regalo que les obsequia Avipoulet de la Costa para el Día de las Madres. Bueno, en Avipoulet de la Costa nos enfocamos en darle a nuestros clientes un excelente servicio, un producto fresco como tal, podemos conseguir lo que es pollo manobrero fresco, pechuga, pechuga congelada, pechuga fresca para abrir, le entregamos, tenemos un excelente servicio al momento de abrir pechuga, le entregamos perniles, vendemos pescado también, importados también nacionales, filetes, vendemos cerdo, lomo de cerdo, pierna, todo lo que necesitan para la canasta familiar también, huevos, quesos, lácteos, todo eso lo manejamos. Mariscos, sí, claro, manejamos una gran variedad de mariscos, de salmón, de camarón, calamares. Estamos ubicados en el mercado nuevo local I-26. Más de 100 ciclistas de 5 departamentos, Cesar, Santander, Norte de Santander, Magdalena y La Guajira, se dieron cita en el municipio de La Jagua para realizar el quinto reto a Buenos Aires en la última cima del 2021. Fueron 25 kilómetros de recorrido entre el municipio de La Jagua y la vereda de Buenos Aires. Pensar que teníamos tantas dificultades en el caso de que se nos presentaron, tercer pico de la pandemia, un paro nacional, unas minas paradas sin, no están laburando, entonces se nos generaron muchos patrocinadores y muchas personas importantes que quedaron venidas, no pudieron llegar, pero siempre se resaltó que llegaron más de 100 personas y se hizo reto. Y los rivales que llegaron, los competidores, fueron muy de alto nivel. Personas como la categoría élite que ahorita acabaron de terminar la Vuelta a Colombia, ustedes los vieron en el nivel que llegaron estos señores. Entonces, eso hace que el reto a Buenos Aires siga creciendo a nivel nacional. El reto a Buenos Aires en la última cima contó con el acompañamiento del alcalde del municipio de La Jagua de Viric, Jovellio Jiménez Machado, el cual manifestó, Estoy muy contento, sorprendido y admirado con estos deportistas, por la capacidad que tienen para subir en bicicleta hasta la última cima, no es nada fácil. Felicitar a los organizadores de este evento por este esfuerzo inmenso que hacen por llevar a cabo este gran evento. Deportistas que resaltan a nuestro municipio a nivel nacional. A los participantes, felicitarlos por su esfuerzo. Bueno, la verdad que es muy exigente, una subida bastante exigente, siempre fue muy tendida. Y pues los últimos 700 metros, la verdad que es una cosa de locos, muy muy dura la subida, pero pues bueno, pudimos sacar adelante la ruta y llegar de primero. Digitel. Comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel. Comunicación sin límites. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. En La Paz, calle 3ª, número 1266, Barrio La Florida. Teléfono 318-279-0105. En San Diego, carrera 9, número 2C17, Barrio Centro. Teléfono 318-284-7780. Digitel. Comunicación sin límites. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Bueno, pues en realidad es una obra que estábamos esperando desde largo rato ya, casi cuatro décadas podríamos decir que existe el corregimiento de Nuevo Colombo. Trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento del alcantarillado público. Estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colombo, cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento. Son más de 6 mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado. El mejor calzado en Dani Sport. Dani Sport tiene calzado para todos, en todos los estilos y diseños. Dani Sport, calle 18, número 1530, en Codazzi Cesar. Teléfono 311-4000-1084. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, arroba daniesport-codazzi. Recibimos todas las tarjetas. Dani Sport. A las calles del municipio de Aguachica salieron los habitantes con el fin de pedir por la pronta liberación de Sebastián Londoño, el joven que fue secuestrado en días pasados, mientras se encontraba en un restaurante. Amigo, Cristian. ¿Qué somos? Porque por eso, le queremos a ti a uno de los dos. ¿Qué somos? No queremos un accidente ni menos un secuestrado. ¡Viva Sebastián Londoño! ¡Mirárenlo ya! Que Sebastián es una persona muy humilde. Ahí en el video se ve con la humildad con que el hombre se para y se lo llevan. Él es... No tengo más nada que decir, pero él es muy humilde. O sea, es una persona muy sencilla, muy querida para toda la comunidad. Entonces, pues... No sé más. Que le mando un mensaje contundente a esas personas que se llevaron sin rumbo de conocido a Sebastián en estos momentos. No, pues que a Sebastián lo estamos esperando con los brazos abiertos. Es un momento muy duro para una familia huachiquense, un gran empresario como Ebe Grúa Londoño, y que su hijo se ha sido retenido por la delincuencia. Como alcalde social, doy mi voz de protesta y le pido a quien nos llegue en el cautiverio que lo liberen ya. Huachica es una tierra hermosa, amañadora, y no podemos seguir permitiendo más esta clase de flagelo que se hace contra las personas buenas y familias buenas de Huachica. No es permisible que los delincuentes se apoderen de la inseguridad de nuestro municipio. Desde la administración municipal, en articulación con la Policía Nacional y con el Ejército Nacional, queremos dar todo nuestro esfuerzo para que esta familia recupere pronto a su hijo. La Duma Departamental, el Consejo de Huachica, está hoy. Estamos luchando para que hoy Dios toque los corazones de esas personas que hoy lo tienen capturado para que lo liberen y piensen en esta familia que requiere el retorno de su hijo ante esta familia. Para exigirle a las autoridades de todo el país para que coloquen los ojos en Huachica y se pueda restablecer la tranquilidad que hoy tanto nos han arrebatado los violentos. Yo creo que hoy estamos unidos en torno a que se dé la liberación de Sebastián Londoño. Hoy es el día precisamente que los buenos hay que demostrarle a aquellos que no les gusta, que siempre están en la ilegalidad, que nosotros los buenos somos más. El pueblo huachiquense, la ciudadanía está unida exigiendo la libertad de Sebastián. Aquí estamos y vamos a exigirle hasta el Gobierno Nacional que ponga los ojos en Huachica, Cesar, para que salgamos adelante. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de Última Generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y Calibración Electrónica del Automóvil Lámpara Infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupal Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupal